FLOU CASERO Claro, así es, por eso el disco también se llama FLOU CASERO, ¿no? Fue grabado prácticamente acá con mucho trabajo, con mucho esfuerzo este es un trabajo que veníamos haciendo ya desde hace varios años, dos, tres años apenas arranqué yo quise hacer esto, ¿no? por cosas de la vida una u otra cosa no lo podíamos largar antes pero hoy puedo decir que lo logramos, que logré llegar a la meta que era esto, ¿no? el tener el CD en mi mano como el más grande infeliz jamás me he arrepentido de algo que haya hecho pero amarte destruyó mi pecho yo no soy como tú no caigo en el despecho ahora me siento más tranquilo y más fuerte estoy satisfecho no quiero que más no quiero que más nadie me hable de amor ya me cansé esa mierda ya la pasé esos juegos ya los jugué sí en mi mano no quiero que más nadie me hable vos venís actuando en varios lados incluso te presentabas por ahí en muchos lugares de beneficio incluso sí, sí, bueno, arrancamos en las plazas siempre a beneficio, ¿no? con mucho esfuerzo, con mucho trabajo logramos hacer el CD, ¿no? empezamos desde abajo como hay un par de canciones que dice ¿cómo llegó Nicolás a ser maníaco hoy en día? ¿no? maníaco que es el nombre artístico y Flow Casero el nombre de este primer material discográfico 11 temas son 11 temas y Flow Casero viene a ser por esto, ¿no? prácticamente estudios son casi todas las cosas caseras yo arranqué con un antipop por ejemplo que era la funda de un cancan, ¿no? la había sacado un cancan a mi abuela me acuerdo y le había hecho el antipop después los auriculares también eran caseros estaban pegados con cintas hasta que bueno, con mucho esfuerzo con mucho trabajo ahora tenés equipos no tan caseros claro, bueno pero básicamente por eso representa cómo arranqué yo el CD es todo casero, ¿no? y con este digamos, además del disco ahora tenés ya pensado algún show tenés fecha estamos organizando la presentación del disco ahora en abril está entre el 15 y el 20 más o menos la presentación va a ser en el Zoom del Parque así que... directamente en el Zoom del Parque lo vas a hacer un lugar bastante amplio sí, sí, va a haber varios artistas invitados acá de pie acá de Cañada que también están metidos en este género también chicos de las zonas así que va a estar bueno Cañada tiene mucho del género hay muchos que se dedican a este género? sí, gracias a Dios ahora creció mucho la cultura en lo que es nivel acá local creció muchísimo ya se estableció más que nada el rap ya está establecido acá en Cañada es algo que nosotros venimos luchando y como que ya por decir una forma el aire ya se respira el rap el rap ya se respira en el aire, ¿no? en el ambiente el rap tiene mucho de que uno canta sus propios temas? sí, o sea como en todos los géneros también hay covers hay muchas personas que cantan en covers pero más que nada sí la mayoría son hacen sus propios temas, ¿no? en eso también se destaca bastante el rap como un género de protesta por eso te decía porque es algo que tiene que ver con un compromiso con un mensaje que y quizá hay muchas tendencias a cantar lo propio, ¿no? claro yo por ejemplo en este en este CD canto muchas vivencias mías, ¿no? más que nada el género del rap te da eso libertad de expresión que está muy bueno da lo mismo poder cantar una historia en en una cumbia que en un rap en un rap está más basado en esto más enfocado a lo que vos querés hablar bien más directo más directo por ejemplo acá si vos tuvieras que además de mencionar en el título eso de lo casero lo hecho a pulmón ¿qué otros mensajes crees que se puede decir que tiene el disco? cosas que decís el mensaje el disco tiene mensajes muy positivos también, ¿no? también hay una canción que llama conciencia que habla sobre la sociedad, ¿no? como lo que yo mi punto de vista más que nada siempre yo doy mi punto de vista mis opiniones a lo que está pasando hoy en día en la sociedad después tiene mensajes positivos como ya te digo yo arranqué grabándome con un celular hasta poder llegar a grabarme en un estudio profesional todo de a poco yo creo que los sueños nunca se abandonan ¿tenés la experiencia y que alguien haya cantado algún tema tuyo ya? sí, gracias a Dios me siento orgulloso de decir que sí una satisfacción enorme, ¿no? que alguien que otra persona cante tus propias canciones quiero decir wow, che, mirá mirá que bueno que le haya gustado que le haya llegado que alguien la quiera hacer propia, ¿no? claro, sí así que pero muy contento la verdad este es un disco que que no viene a fallar así que esperamos esperamos bastante tenés 21 años me decías 21 años y hace 4 más o menos que estás con el rap sí, sí, muy chiquito o sea, de chico siempre me gustó este género a los 15 años empecé a escribir mis propias canciones como ya te dije me lo grababa con el celular porque no tenía otros medios no tenía recursos económicos tampoco porque quería ir a un estudio por ejemplo o me cobraban muy caro y yo en ese tiempo no tenía no tenía para pagarlo entonces mostraba mi talento así ponía una pista de YouTube como casi todos los artistas y grababa y me grababa con el celular ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.